Hola soy Vinicius de iMovie y tu amigo de confianza. Estoy aquí para ayudarte a buscar tu piso. Hoy vamos a ver un piso en Chamartín. Empezamos. Aquí está la puerta de entrada del piso. Y así que entramos. Ya vemos un recibidor con armada empotrada. Con cuatro puertas. Aquí está el recibidor. Y luego vemos un pasillo también que nos lleva a los dormitorios, al salón, a la cocina y al baño. Vamos a empezar por el baño. Aquí está el baño del piso. Aquí adelante vemos la ducha. Y aquí el espelho. Justo de frente del baño vemos la cocina. Con la ventana exterior. Es una cocina con armarios, pero no está equipada. Dejamos la cocina y al lado izquierdo del pasillo encontramos el salón del piso. Con la ventana exterior. Esta es la vista. Perfecto. Y aquí en el salón hay una terraza, también claro, con la vista exterior. Y una terraza comunicada con uno de los dormitorios que ahora os enseño. Aquí tenemos otra visión del salón. Y aquí llegamos al primer dormitorio del piso, este dormitorio que está comunicado con la terraza. Aquí está. Y un dormitorio con armario empotrado de dos puertas. Como podemos ver, el piso no está amueblado. Aquí en el pasillo nuevamente vemos el segundo dormitorio del piso. También con la ventana exterior. Y con vista para la calle, también. Es la misma vista que el salón y el primer dormitorio. Aquí está. Y ahora vamos a conocer el tercero dormitorio del piso. Aquí está. Un ventilador arriba. Y también con la ventana exterior. Todos los dormitorios tienen la misma vista, como también el salón tiene la misma vista. Aquí está. Y esta es una otra visión del tercero dormitorio. Y así acabamos la visita de hoy. Abajo del video puedes ver un informe detallado del piso. Muchas gracias por la visita. Muchas gracias por la visita. Hasta luego. 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 Hasta luego.